Hola amigos, es la Maestra Katie y hoy la tarea va a ser la segunda parte de la tarea de ayer, ¿ok? Solo más vas a necesitar el papel de ayer y lo que usaste para dibujar, ¿ok? Y es todo. So, voy a cambiar mi cámara y vamos a ver lo que pasó con las bolitas de ayer, ¿ok? Vamos a ver. Ahorita te veo. Wow amigos, mira, ¿quedaron iguales o cambiaron? ¿Todavía son bien chiquitas o crecieron un poquito? Crecieron, ¿verdad? Wow, mira, aquí los voy a poner para que lo podamos ver mejor. Wow, mira. Comenzaron así, bien chiquitas, ¿verdad? Y nomás un poquito, nomás pusimos un poquito en el vaso y le echamos agua. Y mira, crecieron mucho. Unos más grandes que otros, pero todavía crecieron. Mira esa, sí, creció mucho. Wow. Ok amigos, ya es tiempo de agarrar el papel y dibujar. Te voy a dar un tiempo para que puedas dibujar lo que ves. Ok amigos, si necesitas más tiempo, nomás lo puedes ver otra vez. Wow amigos, se pusieron bien grandes, ¿no? Comenzaron bien, 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 chiquitititas. Y ya son como así. Wow. Wow. Eso sí, cambiaron, ¿verdad? No quedaron igual. Muy bien. Mándame las fotos o los videos de ustedes haciendo la tarea. Ok, te veo mañana. Bye. 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 Bye.